El amor siempre va sin razón, pues bien, si creciste en los noventas recordarás un título que es Ranma in Medio. Te sorprenderá saber que este 2024 finalmente se ha estrenado el remake, o sea, han revuelto a hacer toda esta historia y han actualizado muchos recursos por parte de Netflix, sin duda he de decir que este primer capítulo que he visto del remake de Ranma me ha gustado bastante, me gusta como han combinado este como arte muy japonés, o bueno, muy oriental, porque también se menciona mucho a China con el estilo pues original del manga, creando pues esta inmersión bastante bonita con el arte que por momentos llega a ser muy profundo con claramente la caricaturización de los personajes, porque estamos hablando de un trabajo ochentero de hace mucho tiempo antes no existían tabletas digitales y el arte en manga era un tanto más caricaturizado, un tanto más chistosón ¿Por qué? Porque eran dibujos humanos, porque salía impreso y no se buscaba el realismo o perfección que se busca ahora por lo que genuinamente me ha gustado mucho la dirección artística, combinando pues esta perspectiva un tanto más realista con animaciones bastante curiosas. Ranma es uno de esos títulos que siempre había querido ver porque de niño cuando salía en la tele yo tenía como 4 años, no me dejaban verlo porque claramente se hablaba mucho que si lo transexual, que si bla bla, además que mis papás estaban más cómodos haciéndome ver Dragon Ball Z que a un hombre que se transformaba en mujer, por alguna razón, pero pues bueno, la verdad es que siempre tuve curiosidad de entender un poco más Ranma, ya con el tiempo como que ya no me interesó, pero pues ahora ha llegado el momento de hablar de este remake que ha quedado muy bien Los animes de antes tenían un encanto diferente y este remake, o sea, volver a adaptar todo el manga ya presentando otra opción, ya no tienes que buscar por los episodios de los noventas ahí en poquita calidad ha creado primero un despliegue técnico que me ha fascinado, como ya lo he dicho, los paisajes y combinar a los personajes caricaturizados es un gran acierto. Así como también la temática, podemos ver que hay mucha comedia hay mucho morbo, hay mucha acción, por lo que este título sin duda me parece muy provocativo para revivir el anime pero de buena manera, uno de los grandes clásicos. Sin duda Netflix nos ha ofrecido un producto que es obligación verlo ya realmente me parece técnicamente muy bien pulido, muy bien conseguido, además que la historia pues se nota muy atractiva la verdad es que quiero saber qué es lo que va a pasar. Sin duda ya tenía una idea, como ya te dije, desde niño fue muy popular pero ahora yo creo que es interesante ver el enfoque que le van a dar pues ya después de muchos años porque hay que recordar la censura que existía antes, así como también cómo se abordaban otros temas ya que esta es una obra muy... bueno, se nota que fue hecha por una mujer, Rumiko Takahashi una de las leyendas en cuestiones de convertirse en mangaka, por lo que en verdad es otra visión a la que estamos acostumbrados los que consumimos shonen de peleas. Claramente se nota ahí la sensibilidad femenina no es ningún insulto y es por eso que me encanta y me causa mucha curiosidad pues abordar este título. El primer capítulo es simple pero resume muchas ideas que me encantan de la obra la primera es que el kung fu o las artes marciales son de suma importancia como es el trópico del shonen porque se ha dicho por parte de muchos autores que recomiendan que siempre pongan acción para que el manga tenga éxito y en los ochentas me imagino que más. Así que el dueño del Toyotendo el líder de la familia decide ver en Ratma a su futuro yerno para que se case con una de sus tres hijas pero oh sorpresa cuando regresa desde China con su viaje para entrenar y hacerse más fuerte descubre que se ha transformado en una chica y su maestro en un gran panda un animal que se relaciona mucho con esta cultura china por lo que para mí me encanta como se habla acerca de los lagos pues de China que son como muy tramposos al ir a entrenar uno de estos guías les dice que tengan cuidado de no caer pues en estos lagos porque cada uno lleva consigo una triste historia y una desgracia por lo que al momento de caer en el lago el maestro se transforma en un panda porque mucho tiempo antes ahí se ahogó un panda así que todos los que caigan se transforman en pandas lo mismo pasa con el lago de la chica ahogada que es donde cae Ratma transformándose en la tremenda waifu nuestros protagonistas regresan desde China hasta Japón y es cuando descubren que pueden cambiar o bueno todo su entorno descubre estos cambios que tienen ya que al entrar en contacto con agua caliente regresan a lo que eran originalmente se destransforman por lo que así surge la curiosa escena o el curioso aura que rodea a Ratma que es hombre y mujer eso es muy curioso porque los seres humanos tenemos genética que determina esto a lo que quiero llegar con este punto es que tanto hombres como mujeres no somos tan diferentes simplemente es un cromosoma el X y Y y el YY o sea un genoma un simple cosita de nada es lo que determina que seas hombre o mujer e incluso durante la gestación existe varios meses en los cuales el ser humano se forma sin saber si es hombre o mujer porque eso se determina hasta mucho después hay animales que desde el principio ya tienen que ser hombre o mujer para que se desarrollen por lo que el ser humano tiene esta parte genética muy curiosa con lo que se determina el género a mi me ha llamado la atención ahora que he estudiado biología anatomía, etc. genética bien, al momento de transformarse por Ratma da paso a toda esta trama curiosa ya que primero lo aceptan como mujer y después van a ir descubriendo el hombre en él por lo que a mi me fascina me recuerda mucho también a la trama de este cuerpo no es mío una comedia pues increíble con Rob Schneider y con Rachel McAdams que precisamente aborda como las amigas percibirían que una mujer o alguien cercana a ellas pues tenga pito o sea genuinamente transforma en hombre por lo que da un morbo que llama la atención de por si ha dado pues este tipo de películas por lo que para mi ha sido interesante abordarlo porque la atención no está en las artes marciales ni en quien es más fuerte o quien es más pues importante sino en el morbo natural que rodea al cuerpo humano así que en verdad este primer capítulo no sienta las bases de los dos personajes las dinámicas que irán teniendo con las transformaciones porque no son los únicos que han caído en estos lagos hay más personajes que se van a ir uniendo por lo que genuinamente ha sido un primer episodio perfecto técnicamente supera mucho a la adaptación ochentera noventera claramente por contar con buenos recursos actualmente y yo creo que Netflix tiene que enfocarse en hacer esto si tienen licencias buenas de animes de grandes títulos en lugar de hacer películitas o hacer ahí algo para intentar atraer suscriptores yo creo que este tipo de proyectos haciendo remakes o readaptaciones o teniendo algo que presentar a los fans puede funcionar mejor que hacer películas tontas como los live action de Death Note que es un bodrio tremendo y que en su época pues puso a Netflix en la boca del mundo ¿por qué? primero porque iba a ser un live action de Death Note había llegado a ese punto de conseguir los derechos y luego nos entregó un bodrio volviendo a estar en boca de todos por lo malo que es adaptando lo mismo con Full Metal lo mismo con Bleach así que este me parece el camino para entrarle al mundo del anime gracias Netflix y muy buen primer episodio gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!